esta es la puerta del terreno y aquí está el terreno que tiene un pequeño declive de ahí hasta abajo yo puse esa corda para medir más o menos el declive que tiene está feito al ojo no tiene al óleo no está hecho con medición más o de intuición en la caída que tiene ahí de ese punto hacia arriba yo no me importo porque no va a haber construcción para ese lado yo voy a emparejar más adelante para la entrada del carro pero lo importante es el que tiene aquí dentro de casa que va a ser donde va a ser la construcción aunque es cierto que aquí también puede ser esto de aquí cemento hasta la y desnivel aquí mismo está esto supuestamente ten 12 metros está de 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 pau a pau 12 metros de aquí hacia atrás está en un mato que puede cortar y la casa llegaría hasta aquí que de aquí hasta ese pago son 12 metros más 13 si no me equivoco 13 metros aunque por el otro lado va a ser 12 está de de ese pago hacia adelante yo dejé 8 metros y estoy pensando que va a tener que ser más va unos 10 y 12 metros entonces esta marcación que yo hice y van a ir un poco más atrás y eso sería el área de construcción luego aquí van a ficar 12 o 10 metros de grama o no sé un vacío y luego aquí voy a hacer una pequeña piscina que ya estoy limitando donde va a ser loco aquí atrás una vehícula y ahí atrás un galpón que va a tener 5 por 8 aproximadamente y la vehícula va a tener 4 por 4 4 por 3